Científicos descubren los misterios de la computadora más antigua del mundo. Los científicos han recreado un dispositivo de 2.000 años al que a menudo se hace referencia como la computadora más antigua del mundo, tratando de comprender cómo funcionaba. El mecanismo de Anticthera ha desconcertado a los expertos desde que se encontró en un naufragio de la época romana en Grecia en el 1901. Se cree que el dispositivo griego antiguo, accionado manualmente, se utilizó para predecir eclipses y otros eventos astronómicos. Pero solo un tercio del dispositivo sobrevivió, lo que dejó a los investigadores reflexionando sobre cómo funcionaba y cómo se veía. La parte posterior del mecanismo se resolvió mediante estudios anteriores, pero la naturaleza de su complejo sistema de engranajes en la que parte delantera sigue siendo todavía un misterio. Los científicos del University College de London creen que finalmente han resuelto el rompecabezas, utilizando modelos informáticos en tercera dimensión. Han recreado todo el panel frontal y ahora esperan reconstruir una réplica a gran escala del Anticthera utilizando materiales modernos. El viernes, un artículo publicado en Scientific Reports reveló una nueva pantalla de sistemas de engranajes que mostraba sus finos detalles y partes complejas. El Sol, la Luna y los planetas se muestran en un impresionante tour de force de brillantez de la antigua Grecia, dijo el autor principal del artículo, el profesor Tony Freight. Este mecanismo ha sido descrito como una calculadora astronómica y también como la primera computadora analógica del mundo. Está fabricado en bronce e incluye decenas de engranajes. La contraportada presenta una descripción de la pantalla del cosmos que muestra el movimiento de los cinco planetas que se conocían en el momento en el que se construyó este dispositivo. Pero solo sobrevivieron 82 fragmentos, lo que equivale a alrededor de un tercio del dispositivo, lo que significa que los científicos han tenido que reconstruir la imagen completa utilizando datos de rayos X y un método matemático griego muy antiguo. Así las cosas en Canadá. Si te ha gustado la información, no olvides compartirla y regalarnos un like. Te invito a que te unas a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. También en nuestra página web www.canadalatinchannel.com. Esto es Canadá Latin Channel. Información en tu idioma.